No pasa nada, no pasa nada. Corrieron para allá atrás, para allá atrás. Ya van allá atrás de la loma. Por un lado, para allá atrás, para allá atrás. ¿Alguien? ¿Alguien que les abra? ¿Alguien que les abra? Ya les van a abrir, ya les van a abrir, ya les van a abrir. ¡Ya abrieron! ¡Ya abrieron! ¿Llevamos la camioneta para allá? ¡Sí, sí, todo bien! ¿Les tiramos con cagada o qué? ¡Ja, ja, ja! Métanse los culeros para que se los quite. ¡Hola, hola! ¡Aquí estoy, hombre! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Aquí está abajo! ¡Ay, huesopista! ¡Cuidado, no te vas a pegar, mira! ¡Aquí está, no pasa nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eso pinche madre, oye! ¡Qué buena suspensión de ahí! ¡Hasta que sirvió a la pinche en culo para algo! ¡Eh, no lo sabes, viejo! ¡Qué bárbaro! ¡Sale el antenito, amigo! ¡Nada, güey! ¡Pero están tirando! ¡Allá! ¡Allá están amedotados tus amigos! ¡Oye, pero yo, pinche venado! ¡Pinche gacera! ¡Le faltaba tu parte, güey! ¡Por eso no puede desaparecer, ya me espalde! ¡Por eso! ¡Aquí está aquí y esperanza! ¡Quierne esa comida! ¡No está quemando nerviosos! ¡Polga! ¡Ese es la mano de salchuna! ¡No! ¡No, güey! ¡Yo me voy a regresar! ¡Yo me voy a regresar a legar! Ahora, los blindados Llegaron en chinga, chinga Viene otra, viene otra agua Viene otra, viene otra agua Viene más, viene más A su puta madre, qué bonito suena Oye, entonces los que se voltearon a los malos Nos tocó cuando se voltearon a los troques Se voltearon los votos Vamos a ayudar y que empiezan Ah, ya están rematando a esos güeyes Ah, su pinche madre ¿Están practicando? Nada más que se tiró a los pendejos El que estaba aquí arriba lo vieron también Le metiste suspensión de ser fulgada ¿Qué onda, mi Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué si querían tanto? ¿Cómo estás? ¿Qué si querían tanto? Te lo que quieres azúcar para justo Se los llevan los soldados Agua, viene otra patrulla de agua ¿Con qué tiró aquí el vato? El de acá ¿Era la que trajo? Sí, esa madre, esa Aquí lo trajo grabado Aquí lo trajo grabado ¿Se oye con más? No, con lo que estaban tirando ángeles Ese, mira